Hola yo soy Herobrine, traiganles aquí un nuevo video, estamos aquí en HiPixel, ahora si HiPixel Vamos a jugar un really, un build battle, vamos a ver como se nos da con esta temática de corazón No me esperaba esto, sinceramente es que, vamos a poner el cielo, el cielo, el piso blanco de cuarzo Para que el color, bueno el corazón se vea bien, no voy a hacer el corazón así como en pizza Vamos a intentarlo, hacer grandote, como a todos les gusta Este, vamos a hacer, creo que de dos, así, no, esto sí, tenemos que ir así Y luego de este lado, vamos a, uy, voy a bajar un poco la loción como ya ustedes deberían de saber A ver, no tengo una buena PC como para jugar a unos FPS mágicos Este, creo que son una y otra Así, cuatro minutos para hacer un corazón Y vamos a hacer esto, ahora de tres o de cuatro, no sé como lo vean Es que, creo que esto no, no, no está bien No, no, le hago esto así, le hago esto así, luego esto así, le quito estos No, tampoco se ve bien Eh, mi corazón está, está piratón Vamos a, creo que va a ser un poco más chiquito Vamos a hacer esto así y esto así Porque, no, la forma que, del tamaño que lo quería hacer Creo que no queda muy bien Esto así, creo que sí, así está bien Y esto, como sería esto aquí Tendría que estar aquí Subir aquí, uno, dos, tres Ahí, perdón por los lagazos Este, aquí, creo que aquí ya sería esto Si, no Y luego ya, hacer este, poner estos Colores de, rellenar lo que sería el corazón De dos para que vea que tenga, que tiene profundidad No sé, pero me está laguiendo mucho ahorita este, ahorita Esto, no sé qué, ahí está mi corazón Vamos a hacer un corazón aquí Chiquito No, este, un poco, un grande más Para ver si sale como el de UHC A ver aquí Y ya se le puede poner este, la Este, la clay Así, como si fuera Vamos a ver si queda bien Vamos a poner esto Sí, vamos a hacer otro corazón así de estos Así, así, más rápido Y otro más Pues para que sean tres No Para que vean que no desperdicé el tiempo Para que no diga nada Que no, que no más hice ese corazón grande No sé si algunos vayan a hacer el, un corazón animado Tipo De anime Es obvioso Así como si tuviera cara y todo eso Y aquí en vez de esto Le tengo que quitar y poner esto Ya son tres corazones Vamos a ver estos Los efectos Efectos, efectos, efectos Efectos, efectos Este, cuáles son los efectos No, ni idea Ya no, creo que ya, ya quitaron lo de Las, de estas Vamos a hacer esto Esto, esto, esto Y esto aquí Esto aquí Esto aquí Dos, tres Y este Vamos, treinta segundos Pues si tuviera cara Vamos a bajar esto así No Y así Ya creo que eso va a ser Lo único Realmente Pues Corazones Que le puedes poner más a un corazón Vamos a Vamos a esperar Vamos a ver que Hicen los demás Voy a subir un poquito el render Aunque me dé unos lagazos Este Ah, no me salgas con esto Ah, no, sí Es que estaba leyendo el loaner Y dije No me digas con esto Corazón Heart No boté este Un pup No No, un super pup No, no me gusté El otro no lo boté ¿Y esto qué es? ¿Un corazón? What the fuck? No, no le veo un corazón Está raro Emily Aquí le estaba poniendo como amor Le voy a poner un ok Porque está Está bien hecho esto Pero le faltó terminar Al novio Podría decir Y esto What the fuck? Corazón con una flecha Le puse aquí un Le voy a poner un pup No, no Creo que Corazón, corazón No Mira Sí, sí están las animaciones Me cago en Está muy No voy a poner un pup No, no No me gusta Vamos Un legendary Good, good O no sé qué es eso Un good Sí No, un super pup No pup Super pup No No No, no No es corazón Y esto parece que está llorando Esta Algo así me refería Que iban a ser Pero No Los ojos no No me gustaron Le voy a poner un ok Este Este es algo que tenía yo en la mente Pero no No le quería hacer la flecha Porque Corazón Le voy a poner un ok Está Está chida Está bonita No me gusta lo de arriba What the hell ¿Qué es esto? Un corazón No, no Un pup Realmente Un herculerico Este Está Realmente no Un super pup Puedo haber hecho Otras cosas Aparte Nomás de esto Para los seis Cinco minutos Que les dan Algo así les decía Pero este le salió Un poco chueco Su corazón Y aquí Al último se vio Que estaba haciendo esto Un super put En serio Tercer lugar Este iba a ganar Obviamente Por los ojos Pero A mi no me gustan Los ojos No No parecen Esos Si no tuviera Esto de abajo Creo que si Se le hubiera Botado bien Este Bueno Yo soy Herobrine Aquí En Hypixel Este Espero y les haya gustado Estas Construcciones Quedamos De tercer lugar Este No está Nada mal Este Y vamos a Esperar Otra Partida Para Otros días Así que Yo soy Herobrine Y me despido Hasta la próxima Amigos